La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró este mediodía una vitrina que contiene una de las siete banderas argentinas que flamearon en Malvinas en septiembre de 1966, en el marco de lo que se denominó el Operativo Cóndor. El recordatorio, ubicado en el medio del Salón de los Pasos Perdidos, fue inaugurado minutos antes de que realice su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.